Hola, lo que está sonando en Cuba es el desespero por conseguir con qué pasar el fin de año. Les tenemos unas imágenes de una estampida en el agromercado Buen Viaje de Santa Clara para comprar galletas y mayonesas que sacaron. Fíjense que no es carne de puerco, según dicen, el puerco sale hoy. Pero estas imágenes que son de ayer es porque liberaron por un momentico la venta de galletas y mayonesas. Veamos. Lamentablemente no hubo galletas y mayonesas para todas las personas, pero imagínense el desespero que hay. Así que hoy las imágenes deben repetirse porque van a sacar carne de cerdo, que está desaparecida, que nadie la encuentra, y por supuesto en cantidades limitadas. Al mismo tiempo en La Habana han aparecido carteles en los muros de cafés y de lugares de la calle 30 del municipio habanero de Playa. Libertad no, más dictadura. Veamos la foto. Patria y vida son partes de las pintadas que se han aparecido y que está reportando el periódico 14 y medio. Miren, hacemos contacto inmediatamente con Las Villas, con Saily González, Saily de Amarillo, uno de los rostros más conocidos ahora mismo de la oposición en Cuba, quien además nos adelantó la información de mercado y nos puede contar cómo está la situación en Santa Clara con esta falta de suministros que se están viviendo y esta represión que caracteriza el fin de año. Bienvenida, Saily, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer siempre estar por aquí. Y en efecto, como dices, la situación de los suministros en este año, bueno, como esperábamos y que no tiene forma de solucionarse porque no existe en estos momentos, es cada vez peor. Vimos estas imágenes de ayer que hasta a mí me impactaron. Yo sabía ya que iban a vender cada día diferentes productos. O sea, es como que todos los días tiene el pueblo cubano que ir a estar haciendo cola en el mercado o en viaje por una cosa diferente. En el caso de ayer fue galletas, mayonesas, creo que unas especies también que fueron a vender, hierbas provenzales, algo así. Para eso fue esa estampida. Hoy la carne de puerco, todavía no he tenido imágenes, pero bueno, realmente no quisiera ni verlas porque a mí me da vergüenza. Vergüenza lo que está pasando. Yo digo, esta turba de gente, saben que en vez de estar indignamente haciendo una cola para comprar dos o tres boberías, saben que con la misma fuerza que tienen podrían estar solucionando este problema de una vez y por todas de forma definitiva, pero nada, Cuba está despierta pero aún no se levanta. Saily, ayer también salió a la venta desodorante y colonia, creo, ¿no? Son una especie de módulos que venden, algo por el estilo. Sí, sí, de hecho. O sea, es un módulo por familia donde le dan a la familia de menos de seis personas un desodorante a una colonia. Si la familia tiene más de cuatro personas, entonces le dan, no, le venden. Un desodorante y una colonia. O sea, si tiene más de seis, dos. Parece de la época de la guerra, ¿no? Más o menos, de la guerra de independencia. Estamos viendo inclusive las imágenes, las fotos de los módulos, que nos dan mucho chance ni siquiera de revender como se hacía en otra época. ¿Cómo está la situación ahora mismo de la represión? En medio de esta escasez también las personas deben estar bastante molestas. La represión, ¿cómo se mantiene? Bueno, por uno de los comentarios a uno de mis posts en Facebook, ayer de una persona que conozco personalmente, que se crió conmigo en el barrio de la Saquenaf de acá de Santa Clara, me contaba que estaba aquello de buen viaje lleno de policías, lleno de militares también. Yo anoche salí por primera vez, yo después del 11 de julio dije, voy a quitarme el miedo y voy a salir. Fue un concierto lleno de militares con boinas rojas. Está todo el parque de Santa Clara y, por supuesto, más en estos momentos. Y las personas extremadamente descontentas. Desde el bicitaxista con el cual me monté, que me sorprendió porque el hombre me conocía, desde el bicitaxista contándome todo la escasez que estamos viviendo, que esto no aguanta más y que algo hay que hacer así, lo cito, textualmente. Las personas están muy descontentas. Una vecina me decía, pero es que nos quieren en colas todos los días, ya a mí no me alcanza el dinero para este fin de año. El 24 de diciembre, no, el 25, me llamó María José Forá, la madre de dos presos políticos y su yendo también, que es preso político, diciéndome que ella lo que había comido el 24 había sido un pan con mortadella, porque el pollo que tenía, que era el que había llevado a la tienda, se lo tenía que dar a su hija para llevárselo el lunes este que pasó, que tenía la visita. Esto es increíble, es insufrible. Mira, hemos visto en los últimos tiempos estas turbas castristas que te acosan en la puerta de tu casa, que te persiguen, que te vigilan. ¿Esto ha cambiado? Bueno, a mí me pusieron una cámara dentro de un transformador. Ellos instalaron un transformador y pusieron una cámara ahí adentro escondida, que en la tarde, cuando baja el sol y no la da de frente, yo me quedé sorprendida porque los vecinos me avisaron. Me la pusieron ahí y entonces ya no tengo vigilancia. A ellos le tienen terror a que una le haga fotos a los vigilantes, a verse después. Entonces ahí me pusieron esa cámara. No sé si funciona, no sé. Como la usan, quien la opera, ni nada por el estilo, por supuesto que son ellos. Pero, o si es solo para amedrentar, es bastante ridícula. Ahí está la cámara y yo no voy a parar de salir a hacer mis mandatos, a buscar mi desodorante, mi colonia, el cuyo primero en la tienda, el pan de la bodega, lo normal de siempre. Así mismo. Sea funciona o no funciona, la cámara no te asusta. Es evidente que no te asusta. De cualquier manera, te queremos agradecer por tu actitud y tu posibilidad de informarnos y que sepas que en el 2022 también estamos abiertos para tenerte todo el tiempo posible. Felicidades. Felicidades por Año Nuevo y felicidades por tu actitud. Y nosotros seguimos con más. Felicidades.